El amor por nuestro y un y nuestro equipo Es el empaque y nos trajo ya este campo Nuestra pausa la creyente de nuestro entusiasmo Dando así unidos todo nuestro amor A Rúbico de Héroe Su habitión le seguirá por donde vaya Rúbico de Héroe Rúbico de Héroe Susana de Chaperón Rúbico de Héroe Rúbico de Héroe Susana de Chaperón En el campo estos bravos ilunes Con charlán para salir de todo el oso Sus amantes sus bebés y sus sacosos ¡Uuuh! 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 ¡Ale! ¡Vamos! ¡Solta, colta! ¡Solta, colta! ¡Solta, colta! ¡Vuelve! ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Vuelve! ¡Vete, vete por las manos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! 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 Se agachan bien, eh. ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Presión! 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 ¡Arregos! ¡Morte! ¡Penota! ¡Bien! ¡Morte! 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 ¡O대�bait! ¡M !!! ¡Arreglo! ¡Lueco! ¡Lueco! ¡Saleco! ¡Femine! ¡Arreglo! ¡Lueco! ¡Fembe! 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 ¡A volumen o rise! ¡Valrova! ¡Jubbe! ¡Bien! ¡Valrova! ¡Lueco! ¡Lueco! ¡Fembe! ¡Valrova! Lueco! ¡Bien! Bromas aparte La defensa de los campos Los campos Relechó Strain 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 No se puede todo. Poneros aquí, ahora no llueve. Tampoco tanto. De vez en cuando. Tienen que meterle una presión en la segunda manera. Viaje ahí. ¡Aplausos! 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 ¡Aquí viene! 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 ¡Joder! ¡Me tío antes de ir al mismo sitio! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¿No está E4? ¡E4! ¡Y ven! ¡No! 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 ¡De momento se te van a pasar! ¡De todo el equipo! ¡Puta madre! ¡No veo! ¡Dale! ¡Vale! ¡Estoy grabando en el sitio que es! ¡No! ¡Un poco! ¡Un poco! Un poco! ¡Un poco! y pues ¿Se apunta al partido o no? ¿A dónde? ¿Qué fuera? ¿Se apunta al partido o no? ¿Se apunta al partido o no? ¿Se apunta al partido o no? ¿A qué hora voy? ¿Se apunta al partido o no? 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 Gracias. Que no está, que no está el micro puesto. No, el micro con el que se solapa el audio. Vamos, que se va a oír. Sí. Nada igual. También, también. Disculpa, por favor. Como siempre. ¡Sigue! 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 No, como querés, no, como quieras tú, un poco así, un poquitín más de lo normal. Ya salgo de pastillas, cuatro de la mañana, cuatro de la mañana, sí, más o menos. O sea, yo le digo el otro día a mí, yo lo mantengo, tenía que empezar con la tía, me lleva a tu padre, está bastante mejor que tú. O sea, yo le digo el otro día a mi, yo le digo al otro día, yo le digo a tu padre, está bastante mejor que tú. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver... ¿Dónde está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién? Joder, eh. No te jodes con ese tanto cuerpo, tío. No se tiene ni cagachado. No, cabrón. Ya está. Todavía le robo la visita. No la encuentro. No se hace. No se hace. No se hace. Sí que se hace. ¡Dónde está! No. Oye, Felipe. No quiero olvidarme, no quiero estar atrás, ya, por eso, por eso, por eso, por eso. ¡Abrete, abrete, abrete! ¿Hasta qué hora puede estar abierta? ¿Cierto? Estará como antes, para una o antes. ¡Presión! Más presión. ¡Sube, sube, sube! ¡Bien, gobe! ¡Bien, gobe! ¡Oh... ¡Oh! Si vas a la cabeza, ¿eh? ¡Tres! ¿Saben qué está rodada ahí, tío? No se lo lleva la estrada. ¡Vale, Hugo! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡El Occe! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Dale, Cain! ¡Sí, Cain! ¡No! ¡Diga, pon! ¡Uno! ¡Diga, pon! ¡Vamos! 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 ¡Tonto! ¡Ya lo ha partido! ¡Me ha dormido! ¡Me ha dormido a mí! ¡Vale, Joaiño! Cuando llega se lo quita, no cuando juega así Cuando llega se lo quita Si se lo quita se ha calentado Hoy ha salido caliente Sí, directamente, ¿no? Ya ni casco Hombre, teniendo en cuenta que el siguiente no juega Sí, creo que sí ¿Qué es el Ibai? ¿Qué es el Ibai? ¡Dale, Tullón! ¡Dale, prego! ¡Duro, duro! ¡Papre! ¡Vamos! 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 Pero, ¡pienso es el compañero! Se disimula, que le escudo perámenos... ¿Te disimula? Eso, me da que no se debe perder. No ha desarrollado, «poirá» ¡Uy! ¡La cámara no! ¡Fua! ¡Uy! ¡Uy! ¿Has visto? Batada de media manera. Batada de media manera. ¡Fuera! 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 ¡Hacia atrás! ¡Que no debería! ¡Es que está corriendo al frente! ¡A tope! Gracias. ¿Para ellos? Mele, Mele, Payos Mele, Payos Mele, Payos ¿Para quién le ha dado ha sido en el Ángel a la Roca? Mele, Mele, Payos ¿Se ha soltado el Flanquer? Mele Mele, Mele, Mele le podía haber quitado un golpe de castigo por placas y malón ¡Vamos! ¡Vamos! Si estás en tu campo, chuta, bota y sale después de 22, saca. ¿Dónde vas a salir? ¿No es como un golpe de antiguo? Algo así. Es ver así. ¿Qué perfe? La voy a usar, la voy a usar. Si eso... Estás en 50 metros, creo. Sí, te ayudas, te ayudas bien. Tienes buenos chutadores. Los chutadores y la... Estos están abiertos. Medellín. 14, 95, 38. ¡Va! 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 ¡Va, ve! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ah, la de la mano ahí no. Te mueres, te vas por patas. Porque eso lleva alubias, arroz, canes de cagada, una ratajada, abocaces, más carne, una arepa. Más carne. ¡Vamos! 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 Móralo. Móralo. ¡Vamos! ¡Móralo! 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 ¡Uno! 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 ¡López! ¡López! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nomón! ¡Gua! Aplausos ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está más interesante eso que el partido o qué? ¡Déjalo! ¡Radissez! ¡Déjalo! ¡Señor, que haces! ¡Qué victoria eres, tío! ¡Mira yo lo grad Verfügung! con los coipus no haces lo mismo pero no es aquí si no pasa como con las asiáticas un poco un poco un poco Me cago en ti, quedo en más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo con el andamio! ¿Quién es el André? ¡Echando andamio! ¡Con la obra! ¡Con André en la obra! Vamos a proceder a ver la transformación del ensayo ¡Ay, qué bomba! En serio, me estás tocando las narices, te lo digo en serio No entra, se queda corta por el viento no es corta ¡Vamos! ¡No te he tirado todavía! ¡No te he tirado todavía! ¿A mí no me afecta? Hoy he ido a por un pre-entreno y le he dicho que no me afectaba nada y no quería dar un pre-entreno No hay nada y no hay nada y no hay nada ni nada Me voy a tomar eso pero igual me han sacado Sí ¿Han trifado? ¡Escuchado! 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 ¡Escuchadísimo! ¡Vení! Uy, joder, para la sácila, más. Sí, bien. Aquí ya está, vamos aquí viendo un poco esto. Eso es, a ver qué tal. Sí, es un compañero. Pero, un paño tonto que tiene su... Sí, sí, ahora tienen que llegar ellos. Sí, 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 sí. Nada, dale caña. Eso es. Sí, está ahí yendo. Ahí va. Ah, pues le voy a saludar. ¿Dónde está por eso? Está ahí arriba, casi al fondo. Arriba del todo, al fondo. De arriba. ¿Arriba del todo, al fondo? Sí. Vale, venga campeón. Es enorme, lo vas a ver. No sé cómo se llama, ¿eh? Se llama el padre. No sé cómo se llama, ¿eh? Se llama el padre. No sé cómo se llama, ¿eh? No sé cómo se llama, ¿no? No sé qué. Se llama el padre. Pero, suabe... El padre. El padre. Oye, él, 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 él... no sé qué. No sé qué. ástrofes Vamos a por quesadillas a la noche, vamos a por quesadillas, por favor, más quesadillas, más quesadillas, más quesadillas, más quesadillas. Siempre se la pate porque si no está echado, ya se ha hecho, ¿no? Sí, suena el pago, si no la echamos a la vista. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Duos, ducanos de comer. Un trocadillas, un trocadillas, ¿quién lo sacó? ¿Cómo es el trocadilla? No me salió. ¿André, me pasó un sitio? Dentro Dentro No la beba No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no, no No, 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 no Ven aquí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Buenas No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Están jugando muy bien, están muy reñidos. En este sol no veo nada. Están jugando muy bien, están jugando muy bien, están jugando muy bien. Están jugando muy bien, están jugando muy bien, están jugando muy bien. Están jugando muy bien, están jugando muy bien. Están jugando muy bien, están jugando muy bien. Están jugando muy bien, están jugando muy bien, están jugando muy bien. Están jugando muy bien, están jugando muy bien, están jugando muy bien. Están jugando muy bien, están jugando muy bien. Están jugando muy bien, están jugando muy bien. Están jugando muy bien, están jugando muy bien, están jugando muy bien. Están jugando muy bien, están jugando muy bien, están jugando muy bien. Están jugando muy bien, están jugando muy bien. No, porque no he puesto el micro. Pensaba que iba a llover en plan fuerte y no lo he puesto. Así que esto queda todo grabado. Me ha odiado la cámara varias veces. Sí, hoy Sara está ganando. A pulso, además. ¡Vamos, Román! ¡Qué bueno, Román! ¡Que no! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Qué bueno, miren! ¡Mi deuda! ¡No, no, Román! ¡No, no, no! ¡Sí, seguimos! 21 A la vez. Hacta la gente. ¡Hacto lo sé! ¿Cómo se llamaba el negro? No, eh. Se está jodiendo. ¿Perdón? ¿Qué pregunta es esta? Es que no te me acuerdo. ¿Woo Singudy? A mí me sobraba carne. ¿Woo Singudy? No. Digo, el monstruo negro. Ah, vale. No, 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 no. A ver. No me tomes tan tonto. ¿Cuánto es? No sé, ¿cómo se llama el monstruo negro? ¿Enoc? Enoc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, papá! ¡Qué le comiendo a la mises, va! No sabe lo que quiere, me es que se ha ido a Armando. ¿Por qué? Ha dolido, ¿eh? Cochino. 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 No. El André, tío, y la frase. Se lleva un golpe en la cabeza. ¿Qué días entrenáis vosotros? Antes. Las mismas. Lunes, el mejor y el mejor, ¿eh? No, Lunes, el mejor y el mejor. No, Lunes, el mejor y el mejor. Hasta los Lunes, el mejor. ¡Los Lunes! ¡Los Lunes! ¡Los Lunes! ¡Los Lunes! ¡Los Lunes! ¡Los Lunes, Mano! ¡Los Lunes! ¡Los Lunes! ¡Los Lunes, Mano! Muy brincadecast les dañ financialers! ¡Los Lunes, Mano! ¡Medida, Mano, el Timo, Mano! ¡Los Lunes, Mano! ¡Los Lunes! Capitao. Tenemos que ir abajo, que ahora no será, serán más baratas y todo, yo creo que quieran baratas, pero ahora van a jugar en la Pro de dos y ya. Lo demás es un buen jugo a dos huecos, para pillar. Más van a pillar. Yo solo sé que las dos veces que hilo, salga. ¡Cinco minutos! Para que vayan, que vayan, que vayan, que van a lugar. Nos vemos todos. Pero lo que nos vale es que nosotros estamos sentados aquí. Los fútbol se ponen atrás ahí, con la gente. Carlos, tengo que volver en eso, hijo de puta No te jodes, lo estás gustando más que yo Maricorazo Ponlo a cargar ¿Con qué? Hola, Paci ¿Qué tal, Paci? Muy bien, hoy cambio los papeles Ya veo, qué guapo estás así Yo siempre Me he metido en la patada ¿Llevan 10? Sí, al medio, ¿le han metido en la patada? No, no, la hay No le suelta, el otro ¿No va al 7-8? No, va al 10-8 Porque cuando ensayaron me quedaron la patada Y me quedaron en la muerte ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, se va, Cerrero! ¡Ay! ¡Sí, Hugo, sí! ¡Se va, está lejos! ¡Bien, bien, primo! ¡Bien, bien, primo! ¡Bien, primo! ¡Has hecho la jugada y ahora! ¡Bien, primo! En el fiebro, así en el fiebro Tiempo, Marina 14 quedan No, 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 no Lo siento Internet Internet ¡Sí, Brasil, Brasil! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Se ha, iré! ¿Eh? Bien, bien, callada. Tienes que venir a ver más partidos, ¿eh? Sí. ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué quedó más salida? ¡Vamos! ¿Eh? ¿Por qué quedó más salida? ¡Vamos! ¡Hombre, a ver! Me habrían puesto de ala, desaprovechando mi potencial. Alejandro... Apareció por ahí de la entrada. Lo menos que te esperas es cuando llevas el balón que te venga un placaje por el costado de donde no viene el balón. ¡Enorme! ¡Enorme! El Alejandro ya le iba a aplacar cuando de repente... En plan de... Va, ¿eh? ¿Qué se va a aplacar de repente? No, no. El... El tren que viene del lado. ¿Qué pasa? Lo he quedado. No... Lo he quedado... No... No, no. Por favor, lo he quedado aquí... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.